Música Tenemos que hacer un sobreesfuerzo, o sea, trabajamos más que antes, trabajamos doble que antes, ganamos menos de la mitad. Que veo que es lo que hay que hacer, o sea, aparte de quejarse y protestar políticamente, hay que hacer las cosas que podemos hacer. Y bueno, hay que tirar para adelante de la música como podamos, ¿no? La música es cultura, y entonces no hay acercamiento cultural a la música, hay acercamiento totalmente de consumo y de espectáculo. Y claro, yo me he criado, tengo una edad, me he criado cuando la cultura era una necesidad, la música era una necesidad cultural de saber quién era ese Bob Marley que estaba haciendo, ese Bob Dylan, esas letras que estaba cantando, qué eran. O ese Sani Kinnadeh en África, qué coño ritmo eran esos. Y eso no existe hoy. No es que el negocio de la música o la industria de la música esté mal, es que está mal el mundo de la política, el mundo de la cultura. La gente tiene un montón de información, no acaba de transformar esa información en conocimiento. Entonces el conocimiento lo tienen solamente unos pocos, que son los... Bajamos de la guerra, por llamarlos así, y ahora tienen una guerrita aquí ahora en verano, y ahora otra guerrita en invierno. Entonces todos los días nos bombardean con los periódicos de que los islamistas son muy malos. Pero mire usted, los islamistas estaban en tela de tranquilo, ustedes los atacaron, entonces ¿qué quieren que haga? Todo lo que sale en los periódicos es una mentira, o sea, ponen solamente los pequeños ejemplos, las pequeñas puntitas de ICDF, ¿no? Pero hay mucha gente que seguiría creyendo eso, porque le dan la medicina del consumo. Puyol, el mayor... Los talibanes están cortando el pescuezo a un americano, ¡ah, qué indignante! Y eso es lo que nos mueve, nos reflexionamos en qué es lo que ha pasado con eso. Esa gente que estaban, que son talibanes ahora, que están cortando el cuello a los periodistas, estaban tranquilamente hace 20 años en sus países, en Afganistán y en Irak, y no tenían la más mínima intención de cortar el pescuezo a nadie. El mundo puede estar como esté, pero nosotros tenemos que hacer nuestra profesión bien hecha. Acercar la música a la cultura, intentar ser honestos con nosotros mismos, hacer canciones bonitas, y debemos intentar cada uno hacer nuestro trabajo bien hecho. Entonces, desde ese punto de vista, yo no tengo duda de cuál es mi profesión y cuál es mi futuro. Seguir trabajando y hacer las cosas bien hechas y con autenticidad.